Oración a San Expedito por la limpieza espiritual. San Expedito, aclamo esta oración de amor porque solicito de tu protección. Siento que mi alma está contaminada por diversos factores en mi entorno. La verdad me siento triste y deprimido por la situación que estoy pasando en este momento. Quizás mis acciones me llevaron a tal momento. Pero hoy quiero que intercedas ante mí, Santo Guerrero. Te pido con la claridad de mi corazón que intercedas con tu poder y gracias. Deseo limpiar mi alma de todos los pensamientos negativos que pasan por mi mente. Ayúdame con el poder de Dios Padre. Atiende mis problemas. No es una urgencia, pero requiero volver a vivir en paz. Sé que tú eres noble con aquellos que se arrepienten y con humildad piden de corazón que han fallado. Soy el vivo ejemplo del arrepentimiento. A partir de este momento no juzgaré ni criticaré a otras personas. Espero que la satisfacción de este nuevo cambio me proteja a mí y a mi familia. Con tu santo nombre y el poder que te concibió nuestro Padre Creador, me sincero y con fe te admiraré a partir de hoy. Sé mi protector y mi guía, aunque por mi comportamiento no merezco tu asistencia. De rodilla te pido auxilio. Desde ahora aspiro que me acompañes. Ayúdame a levantar el ánimo, energía, valor, esperanza y fuerza. Dios, gracias por este santo glorioso. Valoro que intercedas en mis miserias y con tu caridad me concedas el coraje de la gloria. Llevaré el poder de tu benevolencia y con afinidad aclamaré tu nombre. Desde hoy agradeceré el resto de mi vida por tu poder y por la simple razón desde que este momento será completamente diferente y pleno. Bríndame las gracias por el resto de mi vida. Amén.